En realidad muy positiva, la tomo con mucho gusto y agrado porque ha concorrido muy mucha gente. Nosotros hacía un tiempo que no veníamos, ahora intentamos imponer lo que es la marca Valtra. Gracias a Dios, vemos que ha tomado mucha fuerza esta exposición porque vemos que todas las marcas del mercado líderes están presentes y estamos muy a gusto con toda la concurrencia que hubo, por lo menos en este fin de semana. Nosotros representamos a marca Valtra y todo el grupo ACO con respecto a lo que es Challenger también. También representamos a la firma de Aliochis con lo que son los maiceros y nos encontramos en Ruta 13 en Calchin, agrícola Calchin. ¡Gracias!